Música Está pensado para la gente que no terminó la primaria no terminó ni séptimo, ni octavo, ni noveno en este caso particular en la sede tenemos alumnos no solo de séptimo, octavo y noveno, sino también de segundo, tercero, cuarto grado que no hayan terminado Y ahí me fui dando cuenta de que a mi me falta algo más para saber, entender mejor Estaba en jefes y jefas y después me pasaron a capacitación y empleo Y de ahí me vine para acá Llegué acá a encontrarme con gente maravillosa que nos enseña a valorar a nosotros, nos enseña a valorar La idea es trabajar desde lo que saben y a partir de eso seguir adelante con los contenidos básicos que les dieron para el desarrollo de la vida Por eso son periodos más cortos Son de tres meses La alfabetización es de tres meses para cada grupo En el caso de los chicos que tenían, por ejemplo, séptimo grado les faltaría lo que es octavo y noveno en este caso Porque la idea es que ellos sigan continuando sus estudios También aparecerán el plan fines de secundaria que sería si Dios quiere es la continuidad de ellos Claro Sigo en otro lugar Pero la situación es escolarizarse y seguir creciendo en esto